Adiós a ver a Lynn. La cantante que murió a los 103 años era apodada la novia de las Fuerzas Armadas porque ayudó a mantener la moral de las tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, la artista viajó hasta Egipto, India y Birmania para actuar ante los soldados. Lynn es conocida por Will Meet Again, una canción recientemente rescatada durante el confinamiento contra el coronavirus en el Reino Unido. En marzo, justo antes de cumplir 103 años en plena pandemia, la cantante había animado a la población a recuperar el mismo espíritu que durante la guerra.